Su hija, mi niña del mar, te conozco y sé que la harás muy feliz, amala, cuídala y protégela, que sean muy felices. Gracias. ¿Aceptas por esposa a Aymar Lascano? Sí, padre, acepto. Aymar Lascano, ¿aceptas por esposo a Nicolás Bravo? Sí, padre, acepto. Los declaro marido y mujer, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Te descubro tu sonrisa, cuando estás cerca de mí, será eterno este momento. Nicolás, puedes besar a la novia. Si yo soy capaz de amar, y capaz de perdonar, la tormenta travería. Si yo soy capaz de amar, y capaz de perdonar, la tormenta travería. Si yo soy capaz de dar, y capaz de perdonar, la tormenta travería. Y cuando a la eternidad. Aymar Lascano, ¿por qué? Aymar Lascano, ¿por qué? ser muy felices. Hermanita, que seas muy feliz. Me da mucho gusto que nuestro hijo Nicolás se haya unido a la hija de un gran hombre. Y me siento muy orgulloso de que seas la esposa de mi hijo. La vida siempre nos brinda una segunda oportunidad. Y ustedes son el mejor ejemplo de ello. Mi familia y todos los aquí presentes, les deseamos que sean muy, pero muy felices. ¡Salud! ¡Salud! ¡Bien, Eliseo! Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día más feliz de nuestra vida. Quiero brindar con todos ustedes por el amor, pero especialmente quiero brindar por ti, Aymar. Porque para mí, tú eres el amor. ¡Por el amor! ¡Por el amor! ¡Salud! ¡Gracias! Y gracias a ti, mi amor. Señor, te prometo que te voy a amar como desde la primera vez que te vi, con toda mi alma y para siempre. ¡Gracias! No seas cobarde, capitán Sácala a bailar Yo no sé bailar, Isaac No hay problema Papá, me enseña Ya le di una clasecita, ¿no? Y de gratis Ándale, sácala a bailar Véngase Yo no sé bailar así de guapachoso Tiene que sacar a esa mujer Pero miren qué ojitos, miren qué cuerpestitos Miren, miren qué ¿Cómo la va a dejar ir, capitán? Señora ¿Me permite esta pieza? Me encantaría Pero vamos a bailar Qué feo que desprecies así al capitán Ay, padre Ahora la palurra fui yo, ¿verdad, capitán? Recuerde, capitán Solo encontrará el amor en la mujer que lo hará reír, papá No solo encontrará el amor que lo hará reír, papá Cuando se acercó, papá Yo no sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Mi amor, no dejes de sorprenderme. Felicidades, hermano. Aymar es una mujer maravillosa. ¿Y quién mejor que tú para hacerla feliz? Hermanita, no lo puedo creer. Por fin se acabaron los problemas y solo nos queda ser felices. A partir de hoy tenemos una nueva vida. Tú ya eres Karina Bravo y yo, Aymar Bravo. Ay, por fin mi hombre solo es solo para mí. Nicolás es el amor de mi vida y el padre de todos mis hijos. Perdón la interrupción, pero quiero presentarles a mi novia. ¿A tu novia, Julieta? Porque acepta ser mi novia, ¿o no? Claro, sería una palurda si no se puede. Pero a este noviazgo hay que estrellarlo con un beso. ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastel? Sí. ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ese! ¡Es un bravo robándose a su novia! ¡Llegaste tú! La esperanza te impor Llegaste tú Volví a nacer Tal vez no quieras que esta melodía Te susurran ¡Somos felices! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!